El alcalde Valentín Bueno ha puesto en valor hoy la importante oferta educativa con la que se cuenta en Villarrobledo destacando la calidad y variedad de la misma así como el compromiso y profesionalidad de todos los docentes que se dedican a formar desde los más pequeños a los más mayores. Bueno realizaba estas afirmaciones durante la inauguración de las obras de ampliación llevadas a cabo en el Centro de Enseñanza para Personas Adultas. Alonso Quijano de Villarrobledo junto al delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, el delegado provincial de Educación Diego Pérez y el director del CEPA, Pedro Antonio Martínez, acompañados de profesores del centro y con la presencia de representantes del Grupo Municipal Socialista. En este contexto el alcalde ha destacado la importancia de contar con dos águlas nuevas en el Centro de Adultos de Villarrobledo ya que existía una necesidad de espacio en este centro que cuenta con una alta demanda ya que en la actualidad son en torno a los 900 alumnos y alumnas los que se benefician de su amplia oferta educativa que no deja de crecer. ...donde la gente viene mucha a esa segunda o tercera oportunidad y que la busca y la encuentra gracias a estas infraestructuras y yo creo que ese proyecto educativo que tenemos como sociedad y el cual es algo en lo que hemos apostado todos. Así lo ha señalado también el director del centro, Pedro Antonio Martínez, señalando que toda la comunidad educativa de CEPA se siente muy contenta por estas nuevas instalaciones que hacían mucha falta, esperando que las inversiones sigan llegando para seguir mejorando el servicio y la calidad de las enseñanzas que se ofrecen a los alumnos y alumnas. La inauguración y la apertura de las nuevas aulas que tenemos, la ampliación que ha recibido el centro y contentísimo tanto de que vengan a ver nuestras instalaciones y sobre todo de esta ampliación que nos ha venido al centro la verdad muy bien porque a raíz de ella hemos podido ampliar enseñanzas, hemos ampliado el número de alumnos, el número de tipos de enseñanza diferentes. En el turno tanto de mañana como de noche poder tener mayor variedad, incluso duplicidad, poder dar cursos tanto por la mañana como por la tarde y que sea el mismo curso y así los alumnos puedan tener mayor oferta y poder elegir el turno que les venga bien en función de sus características personales. Así que un día de mucho orgullo, de mucha alegría y de disfrutarlo. Incide bueno en que esta ampliación se ha hecho efectiva tras muchos años de reivindicaciones tanto desde el propio centro como también desde el Partido Popular en el gobierno y en la oposición, por lo que ha mostrado su satisfacción porque estas nuevas aulas ya se encuentran a pleno rendimiento haciendo más cómoda la actividad de este centro de adultos. Una reivindicación pues yo creo que se remonta en el tiempo y Pedro Antonio mismo lo puede confirmar porque siendo el alcalde ya hicieron un proyecto para intentar hacer un cambio importante dentro de lo que es el CEPA Villarroledo, después lo retorne yo a intentar conseguirlo y bueno para mí es una satisfacción pues que se haya conseguido ya pues en esta legislatura. El alcalde señala que Villarroledo cuenta con una importante zona educativa en la que se encuentran los tres institutos, el CEPA Lonso Quijano, la Escuela de Idiomas y el Colegio de Educación Especial Infantelena que próximamente se verá mejorada con el nuevo pabellón deportivo que compartirán los institutos Octavio Cuartero y Virrey Morcillo. En definitiva se ofrecen enseñanzas de ESO, bachillerato, ciclos formativos, educación de adultos, idiomas y todo ello completado con los colegios de infantil y primaria, con las escuelas infantiles, la Escuela de Música, el Aula de Música Moderna y toda la oferta de cursos y talleres que se imparten en la Agencia de Desarrollo Local, por lo que la alcalde afirma que a la educación obligatoria se añade una amplia oferta de alternativas para responder a todas las inquietudes y necesidades de los ciudadanos. Villarroledo es una ciudad, aparte de este rincón que es la ciudad educativa, yo creo que es una ciudad educativa y formativa a nivel de ciudad. Una apuesta por la formación desde las instituciones como forma de ofrecer oportunidades de futuro a todos los alumnos y alumnas de todas las edades, sobre todo en entornos rurales como el nuestro y como forma de combatir también la despoblación con la colaboración del mundo empresarial que también necesita de profesionales formados. Lo que es la empresa, lo que somos las instituciones, seguimos apostando justamente por lo que es la formación para la práctica de ellos y que se puedan adaptar al mundo laboral y la formación laboral de verdad que se necesita muchas veces en zonas como esta, en zonas donde no queremos que se nos vacíen y no pertenecer a esa España vacía.